¡Suscríbete! 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 ¡Vámonos, vámonos! ¡Vamos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! 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 Saludos a las familias presentes de esa noche Andrea y Urbani Los reyes, los ambitiales de esa noche San Pedro de Rosal Retinamos, avanzamos por otros días Ahora te puse la clásica Por acá los apóstoles fingidos Con Rafael de Capomo Ya vengan por acá mis amigos La canción se llama Así como huele Y dice Sí o no Sí, señor Sí o no Sí, señor Que tu vino Que ya no es la luz De mi amor ¿Cuántas tiras supe in들 my dark Paralí está delante de mi Siento la pena quisiera agitar A veces se llama ¿Qué goes there amar? y Y ahora vas, como si te robaste una chiquitita, como ve el amor, cuando se va a llegar. Siento la felicidad, a veces se amante por ser de amar. Siento la felicidad, a veces se amante por ser de amar. Siento la felicidad, a veces se amante por ser de amar. Siento la felicidad, a veces se amante por ser de amar. Y yo, sé cómo duele, cuando no se ama, no se debe. Y yo, sé cómo duele, cuando no se debe. ¡Ay! Y yo, sé cómo duele, cuando no se debe. Y yo, sé cómo duele, cuando no se debe. Y yo, sé cómo duele, cuando no se debe. Y yo, sé cómo duele, cuando no se debe. Y yo, sé cómo duele, cuando no se debe. Y yo, sé cómo duele. Y yo, sé cómo duele, cuando no se debe. Y yo, sé cómo duele, cuando no se debe. Respondele a mi amor. ¡Ay, qué tal los amigos! Los amores de ir para todos ustedes La música gorda que nunca pasa de moda En el hacer estas tentaciones que debemos contrasiendo Para nuestra gente bonita Una caloría bonita, compadito La flor de capón Vamos a tener esta marrilla también bonita Ustedes ya lo conocen Eso más o menos Prilla su copa Lleguerita de moda Y nos desviendo Ahora estamos Se encuentran en el calor Allá vamos a tomar Pancho López Mira más con la familia La familia con la cabeza Mi chiquita Tienes los cilandos Enamorando Pocas de perdón Suena más Es un tiempo Es un tiempo Palo Pasado Yo voy a tu casa Mamá Te ordenas Por así Me hago para vivir A ti Palocita Palo Pocas Pocas Palocita Tienes los cacos Tienes los cacos Tienes los cacos Más Tienes los cacos Con la familia ... ... ... ... ... ... Que se escuche la noche y va para ver, ahora os oirá Que quita hermosa, cuando tomo vino, siento tantas eras contigo platicar Vas contando borracho, no para ver, no para ver Y mi chiquitita te ando vacilando, te ando enamorando y a ti me pongo a pensar Mañana ha pasado y yo voy a tu casa, mi cerebro te ordena vaciaros para mí Como mi chiquitita, fin quiero olvidarme, estoy muy contenta porque estoy aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Buenos días para todos! 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 ¡Gracias! 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 en esta noche, mira nada más vamos a venir por acá, fue un corridao, fue un corridao bélico, para toda la vallada, con la cita, para acá mi compa, un bebé, mira nada más vamos a enviarle, este, este corrido que se llama la Azul, por acá de los temas, de los temas bonitos, para toda la vallada también, para todos de Chaparral, también de bien activantes, porque acá tenemos varios, varios complacentes, también tenemos un momento más complacente, con más chavo, con más de la música, mis queridos amigos, corridos, buen licorico, toda la gente presente, en esta noche, con más chavo, con más chavo, ¡hierro! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!